Completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado. Y de repente se enamoran del personaje, porque ni siquiera es de la persona. Por eso son tan pasajeros esos noviazgos. Yo quería que el hombre que yo amo, quiera también formar una familia conmigo. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han formado uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. La pareja se casó el 7 de julio del 2012 en la Ciudad de México. Y aunque han tenido sus altas y sus bajas, hasta la fecha se mantienen juntos. Tan es así que la cantante no le importó modarse a Los Ángeles para que el comediante pudiera cumplir su sueño de trabajar en Hollywood. Pero Eugenio no ha sido el único famoso con el que la vocalista de Sentidos Opuestos ha tenido una relación. En el año 2000, Alessandra y Ernesto D'Alessio iniciaron un noviazgo que mantuvieron durante cinco años. Incluso vivieron en unión libre. Y yo con él supe de inmediato y dije, es que este es el hombre con el que yo quiero formar la fama. El papá de Alessandra, Jaime Sánchez Rosaldo, era en aquel entonces el representante artístico de Lupita D'Alessio. Fue a través de él que comenzó el acercamiento entre los cantantes. Completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado. A través de una entrevista, Alessandra había mencionado que su noviazgo había sido muy inesperado, sorpresivo y bonito. Que ninguno de los dos se habían imaginado que se podrían enamorar, porque de plano se conocían desde hace muchos años y que siempre se habían llevado muy bien. Esto lo dijo en el año 2000. No, nunca. No, el matrimonio entre Ernesto y yo jamás fue una posibilidad. Pero fue gracias a que ambos coincidieron en la telenovela D.K.D.A., Sueños de Juventud, que el amor surgió entre ellos. Sin embargo, la relación de Alessandra con su entonces suegra Lupita D'Alessio fue muy difícil desde el principio de su relación. Vivíamos juntos. Cuando llega el momento en el que digo, ya no puedo más, entonces me salgo yo de su casa. Después de coincidir en una telenovela mexicana, ella quería todo con él, pero nunca se imaginó el destino que iba a tener. No era el príncipe azul que parecía, la estaba usando. Lupita D'Alessio no quería a Alessandra Rosaldo cerca de su hijo, literalmente la menospreciaba. Y no dudaba en hacerle la vida imposible. Para ella, Alessandra era poca cosa. Para su hijo deseaba algo mejor. Convencida de que tenía que separarlos, ella dedicó cada uno de sus días a menospreciarla y provocar fuertes contratiempos entre ellos. La tensa relación entre Lupita y Alessandra no ayudó para nada. Él, por supuesto, se iba del lado de su madre. Su familia era primero que su relación. Esto empezó a quebrar a Alessandra poco a poco. Sus ilusiones estaban por los suelos, pues mientras hacía todo por salvar su noviazgo, Ernesto la dejaba sola. A pesar de eso, su amor por él la hizo soportar todo y su relación duró cinco años. A su lado, Ernesto se portaba increíblemente bien. La trataba como toda una reina. Lo malo venía cuando ya estaban al lado o cerca de cualquier otra persona. Ernesto acabó dejándola cuando le confesó su mayor ilusión, llegar al altar con él. Muy triste y desilusionada, se fue del hogar que compartían y donde pensó que formarían una familia. Se alejó pensando que era lo mejor para ella. Ya no había nada más que hacer. Tuvo que dejarlo ir y tratar de sanar todo lo que había hecho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.